Un saludo tengan todos aquí, ya me voy de viaje, me voy con Mami, Mami está buscando el pan, ya pronto vendrá y por aquí ya pueden ver en ese maletín sote, vamos siempre cargadita, por aquí las cositas de Mami y vamos dos sorpresas para mi tía, piensen ustedes a ver qué será lo que yo llevo en ese maletín así que para el que no me conoce, mi nombre es Yanis Ley, aquí en este su canal, Yanis Ley de todo un poco suscríbete si no te has suscrito, déjenme su like y acuérdense no olviden dejar su comentario es una súper sorpresa que le llevo a mi tía y otra cosita que le llevo a Nelsi para el niño de las montañas así que no se pierdan estos videitos que se vienen y déjenme el like por supuesto que me ayuda un montón así que nos vamos está entrando mi madre con el pan ya nos vamos ya dale, ya ay Dios mío, vamos a ver cómo llevamos todo esto bueno, aquí como ven, esperando la guagua bueno, aquí como ven, esperando la guagua saliós y saliós Gracias por ver el video. Bueno, ya llegamos aquí a la terminal. Un tremendo peso. Uy, casi me caigo. Así que ya sabes, seguimos. Vamos a esperar a la guagua a ver si llega. A ver si nos puede llevar aquella guagua que no llevo directo. Y si no, tendremos que cogerle. Botellas, como decimos los cubanos. Ahí vemos a Zira con su cafecito. A veces nos puede faltar el cafecito de la mañana. Llevan llegando más personas. En los jardines y a la hora de correr las bases. Actualmente son pocos los jugadores que se han destacado con grandes... No leo. ... ... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Buena suerte. 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 Qué lejos paró. Bueno, ya llegamos aquí a la picadora, ahí mi primo con el caballo y bueno, ahora les cuento. Vamos a montar primero los matules, cambiamos la chancleta y les cuento ahora lo que había en el escenario. Esta es la piedra de malmo. Bueno, ya vamos a empezar a subir la loma. Vamos a empezar. 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 La yegua está arisca, mire el golpetazo que se dio mi primo ahí, ahora vamos a cambiar las cosas, lo que vamos a llevar son las cargas arriba de la yegua y vamos a ir caminando a pie porque ya tenemos miedo, a ver la otra de esas, mira a ver la linterna, ven para eso, que clase de golpetazo, que susto nos dimos nosotros, es verdad que no es facil, bueno nos vamos a Perrullo y todo el mundo, dale suave. Y ahora ya está por ahí, ya está por ahí, ya está por ahí. Para, Paraíso, Parama ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!